Yoga es el arte de llevar una mente incoherente y dispersa a un estado coherente y reflexivo. Es la comunión del alma humana con la divinidad. BKS Yengar Hoy profundizaremos en el yoga y nos meteremos tanto en su historia y origen como en su implementación práctica. Así que quédate conmigo hasta el final porque aclararemos cualquier pregunta que pudieras tener sobre qué es el yoga. Los escritos cuentan que antes de la era del hombre, Dios y naturaleza vivían en armonía y unidad. Mas el humano descubrió su propio potencial y empezó así a cultivarlo por separado de la naturaleza. Desarrollando así la civilización, la palabra y los mismos conceptos de Dios y naturaleza. Al expandir su vocabulario el hombre se perdió en el mundo de las palabras y comenzó a percibirse como un ente separado de naturaleza y Dios. Y de esta manera se volvió presa de polaridades, dicha y dolor, amor y odio, permanente y transitorio. La confusión de los opuestos llevó al hombre a buscar su propia forma de divinidad interior, también conocida como purusa. Buscó que fuese suprema y que permaneciera sin ser afectada por la aflicción. Inamovible frente a las acciones y reacciones, así como a la dicha y al dolor. Y esto llevó al humano a emprender una búsqueda de regreso a Dios. Y comenzó con un código moral para diferenciar el bien del mal, la virtud del vicio y lo moral de lo inmoral. Y así surgió el Dharma como la ciencia de la acción correcta y el deber por encima de cualquier diferencia humana. En su búsqueda de la esencia de la luz, los antiguos sabios hindúes se dieron cuenta de que era posible encontrar a esa divinidad interna. Primero, por medio de mantener el cuerpo fuerte, sano y limpio. Y por otro, estudiando los Upanishads y Darsanas o escuelas. Sobre todo la del Samkhya o el pensamiento lógico y del uso de la razón. Así como las leyes del pensamiento. Y la escuela del yoga que representa la práctica experiencial. Hay que trabajarlas en conjunto. Para alcanzar la iluminación hay que trabajar la acción y karma y el jnana o la sabiduría. Por su parte, como un añadido interesante, Satguru cuenta que el yoga fue un regalo que le dio Adiyogi, el primer yogui que representa a la encarnación humana de Shiva en la tierra. El yoga como un regalo para que los hombres que vivían en un estado salvaje pasaran a un estado estable que les permitiera así evolucionar y alcanzar su verdadero potencial. Pero bueno, adentrémonos más en el lado técnico del yoga. La palabra yoga viene del sánscrito yuj, que quiere decir unión, unir o juntarse. Y busca la dirección y concentración de la atención con el propósito de poder meditar. El yoga engloba una serie de ocho disciplinas que al unificarse permiten al yogui practicante lograr la conciencia de unidad oceánica con el creador. Desidentificándose del cuerpo y mente para así poder identificarse como el todo. Otra vez, como dice Satguru, darte cuenta de que tu cuerpo es realmente tu entorno. La conciencia se percibe como la mezcla de mente, ego e intelecto. Cuando la conciencia se libra del deseo y logra un estado estable, atento y sobrio, se alcanza el estado natural de la conciencia que es la iluminación. Donde se percibe la realidad de manera directa y cruda, así como libre de interpretaciones y juicios. Así que primero hay que buscar alcanzar la salud, fuerza y conquista sobre el cuerpo. Después, levantar el velo que crea la diferencia entre cuerpo y mente. Y finalmente, cuando nos separamos de cuerpo, mente y ego, podemos alcanzar un estado de paz y purificación. El yoga sistemáticamente va ayudando y guiando al humano a encontrar la divinidad dentro suyo. Por eso los yoguis saludan con el namasté, que quiere decir la divinidad dentro mío reconoce y saluda a la divinidad que hay dentro tuyo. El yoga nos lleva a viajar del cuerpo a los nervios, a los sentidos, a la mente, a las emociones, intelecto y razón y finalmente a la conciencia. Cuyo último nivel es el ser, la fuente o el atma. Así, el yoga nos lleva de la ignorancia al conocimiento, de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te pareció este video, así como qué temas te gustaría que abordáramos a profundidad sobre el yoga. Recuerda que hay una guía completa gratuita en mi página web, en la guía Pranayama, cuyo link te dejo aquí abajo, donde ya hay a tu disposición toda una serie de entrenamientos para adentrarte realmente en la práctica yogica, enfocándonos en el Pranayama como un medio directo para conocer esta divinidad que hay dentro tuyo. También están ya disponibles mi libro Apoteosis, el camino del Swami, así como el videocurso de Aideus, así como el videocurso de Aideus, que es un entrenamiento completo de autoactualización humana para que llegues más rápido y directo al siguiente nivel. Recuerda suscribirte, dejar la manita arriba y recuerda checar los más de 400 videos que hay en este canal disectando esas gotitas de oro de conocimiento. Pero bueno, yo soy Jero Cronengold. Nos vemos del otro lado.